Muy buenos días. Esto ya me parece alucinante de todo punto. La señora Sandra Barneda se ha revido a atacar con dureza a la Reina Sofía porque dice que no sabe hablar todavía bien el español. ¿Perdón? ¿Me está usted diciendo que la Reina Sofía no sabe hablar español? Sandra, al tener la cultura que tiene la Reina Sofía, tú tendrías que nacer 25 veces, Sandra. Que a ti, aparte de ser buena periodista, buena presentadora, una notable escritora, parece que a ti es donde te interesa destacar o sacar a tu faceta de lesbiana. La Reina Sofía es una persona que primero sabe hablar español, inglés, francés, alemán, griego. Tiene una vastísima, con V, no vaya a ser que tú creas que es con B, con V, una vastísima cultura, una clase, un saber estar, que ya quisieras tú tener la mitad de la mitad, Sandra Barneda. Así que antes de opinar y antes de sacar la cara por tu amiga Leticia, aprende a analizar las situaciones. Y decir, claro, y no sabe hablar español, me parece de risa para defender a Leticia. Que sí, que urdangarín, sí, sí, lo de urdangarín. Un auténtico despropósito, sí me parece muy bien, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Así que nada, Sandrita, vete a buscarla. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz miércoles.